Vale, pues aquí nos habla de la innovación, es momento de hacer nuevas cosas, es momento de salir adelante en esta transformación, hacer nuevas cosas, ir a por lo que uno quiere, ¿no? Por eso tenemos aquí la vida, la vida nos habla de mucha abundancia, nos habla de movimiento, nos habla de fertilidad, nos habla de fase de sembrar, para recoger, dice que en este cambio, en esto que estás haciendo nuevo, ¿qué es lo que vas a sembrar? Porque lo que siembres es lo que vas a recoger, por lo tanto hay que hacer las cosas bien para que todo esté a tu favor, organizarse desde el lado sabio, el mundo está en tus manos, aquí están estos cambios, por lo tanto los cambios nos hablan de que es importante, la comunicación es muy importante, puede ser pionero en alguna cosa y en estos cambios es muy importante ser uno mismo quien lidere en lo que, hacia dónde va, lo que quiere sembrar, en dónde quiere sembrarlo, ser líder para tener una buena conclusión, es decir, para que la justicia sea al favor de uno mismo, sobre todo aquí estamos hablando de justicia divina, quieres hacer las cosas bien, siembra bien. Bueno, aquí me está hablando que vienen nuevas formas de hacer las cosas, el dar y recibir siempre desde el lado justo, actuar siempre sin miedo y estar en un momento de superación personal, creciendo, sabiendo siempre lo que se hace, dar y recibir, sembrar lo que quieras recoger, aquí hay un gran avance, llega mucha abundancia, en el que hay que ir con muchísimo cuidado, en dónde se hacen los movimientos para no pisar en falso, porque al final nada es casualidad. Y hay que ser muchas veces un poco flexibles en las cosas que se hace, ahí está la suerte. La casualidad existe, o la causalidad, ¿por qué? Porque si se están haciendo las cosas bien, si se está trabajando desde el dar y el recibir para liderar la situación, no convertirse en un sumiso o una sumisa de nadie, no terminar peleando ni en guerra, que se abran los caminos, pues es muy importante ir hilando desde una perspectiva de ir con mucho cuidado, se está siendo guiado, pero siempre tienes que estar tú ahí en primera posición, porque al final lo que estás sembrando es lo que vas a recoger. Entonces nos habla de lucidez, de estar el mayor tiempo posible con una lucidez para volver las cosas hacia qué lugar o de qué forma uno se está desarrollando, ¿no? Es como estar consciente todo el tiempo de uno mismo, de ver cómo actúa, de ver cómo piensa, de ver cómo habla, uno en primera persona, no los demás, sino uno mismo, para ver cómo se comporta, para darse cuenta qué es lo que quiere modificar y modificarlo, ¿no? No pasa nada si una persona se equivoca, porque ahí estará siendo consciente de que ahí no tenía que, de esa forma no tenía que actuar. Y como todo se repite para el aprendizaje, cuando se vuelva a repetir, ya saber hacer las cosas de diferente forma y sin darse cuenta habrá saltado esa dificultad y los caminos vuelven a estar abiertos. Porque de uno mismo depende ir trabajando ese camino o que el camino se llene de zarza y de maleza y que ya cueste muchísimo más empezar de nuevo. ¿Cómo están las energías de las sombras? Bueno, ya escuelas... ¿Cómo están las energías? aquí debajo del mazo tengo la templanza hay que salir de las aguas estancadas me habla de comunicación y aquí me habla de una circunstancia de esta transformación trae muchísima abundancia es un inicio de una fase positiva es cierto que vienen fuertes vientos que hay que tener estrategias también pero mucha calma para ello estar orientado para reestructurar todo aquello que se había enredado o desestructurado de una forma o de otra ¿por qué? porque al final ¿qué es lo que se está buscando? una liberación pero desde el sentido común desde la sabiduría para encontrar la grandeza de cada uno ¿por qué? porque puede ser de dos formas una, recibir mucha abundancia porque tú estás dando pero también estás recibiendo o dos, aquí está la resignación de que al final te quedas con esto que no merece la pena por ello es muy importante el ir hacia la vida liderando para no encontrarte en esta situación aquí nos están hablando mucho en esta información que nos están dando a día de hoy sobre la energía del dar y el recibir porque solemos ser personas que nos entregamos al máximo a cambio de nada pero también estamos cortando la energía del recibir a veces van a hacerte un regalo ¡ah no, no, no! no hace falta tranquilo, no pasa nada que tengo de todo o te van a invitar a un pastel ¡ah no, 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 no! gracias que no me apetece a lo mejor no llevas monedas en el bolsillo pero te comerías ese pastel porque ya te lo has comido por los ojos pero no te permites que te inviten sin embargo tú siempre estás dispuesto o dispuesta a pagarlo de todos pero no te permites que te paguen a ti esto puede ser un ejemplo con muchísimas cosas en la vida y es el mensaje principal que nos están dejando es muy importante que todos los involucrados no importa en el trabajo en las familiares en las amistades en todo el mundo tiene que estar la balanza equilibrada para no encontrarse con sorpresas y que los caminos se cierren es decir los caminos siempre tienen que estar abiertos y liderando sobre estos cambios a veces puede costarte porque no estás acostumbrado o acostumbrada a que nadie te invite pero tienes que hacer un esfuerzo en dejar de estar siempre siendo tú quien o el primero en una comida levantarse a retirar está bien estar al servicio pero también ese servicio lo tienen que implicarse todos en tus manos en tus manos está sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal tienes muchísima intuición mucha intuición por eso sabes por qué se cierran los caminos en un momento dado ¿de acuerdo? por lo tanto en tus manos está en ser autoridad o ser la persona en sentirte inseguro o insegura destruido o destruida buscando siempre respuestas en un pasado en vez de centrarte en este momento en el lado de la cosecha y así en esa situación sin tutubear con la experiencia que tienes y de modo cazador hacia esta conquista ¿cómo? mediante la comunicación la comunicación es muy importante muy importante porque puedes pensar que esto es injusto que han sido despiadados contigo etcétera etcétera pero el mando de tu vida la llevas tú de ti depende dejar el mando en manos de otra persona nos vuelve a decir la comunicación es importantísima para conseguir tus logros y encontrar una solución ¿cómo? pues como nos han dicho observando pero observándose uno mismo interesante mensaje que nos dejan a día de hoy para las almas llamadas gemelas podríamos decir que es un ejercicio para poner en práctica y así poder avanzar hacia esa dirección donde seguía y ahora me voy al Casanova y vamos a ver si tenemos que hay algo que tengamos que saber sobre tu alma llamada gemela tenemos que saber algo sobre tu alma llamada gemela tenemos que tomar el día de hoy veo que está invirtiendo tiempo en algo en algo que realmente no le satisface porque la única satisfacción realmente la encuentra contigo es decir ahí intenta seducir a alguien pero esa persona no es decir no quiero decir que esté ahora con alguien aquí lo que tenemos que saber hemos preguntado tenemos que saber algo sobre tu alma gemela día de hoy y nos han dicho que puede buscar lo que quiera que nadie hay como tú finalmente deja abandonando todo porque no le da la satisfacción que le tiene que dar no llega no tiene no llega no llega ni a la suela de los zapatos es valiente pero que al final tiene que ponerle freno al deseo porque dice ¿para qué se va a estar comiendo la cabeza con otras personas si su única persona es su llama gemela y por mucho esfuerzo que le ponga al final no va a ninguna parte es mejor estar en esta transformación y realmente pues al final pues algún beneficio tiene que sacar de esto porque es como que ya se le están yendo las ganas de conocer vamos esto de ir conociendo a gente para divertirse y pasáselo bien y para ver si conoce a alguien se acaba se acabó se acabó ¿por qué? porque no vale la pena porque no hay nadie que le llene nadie ¿para qué va a estar perdiendo el tiempo? bueno ahí está lo sabía lo sabía lo sabía sabía que es que no puede no puede no puede tener ninguna relación lo voy a dejar así porque así ha salido no puede tener ninguna relación con nadie porque siempre estás tú y por mucho que intenta estar con alguna persona y olvidarte no puede no puede porque de repente se pone en una circunstancia que esto no va a ninguna parte ¿para qué va a perder el tiempo con esto? esto de intentar conquistar a alguien es como que ya ¿ya para qué? ya no le interesa lo es fuerte ¿por qué? porque siempre estás tú ahí bien se ha dado cuenta de ello muy bien se ha dado cuenta muy bien es mucho más fuerte el amor que siente por ti que lo que pueda el rato que pueda pasar con cualquier persona porque al final es como se le viene todo en contra esto está siendo muy duro para esta persona está siendo muy duro la verdad pero bueno además dice que esto no se lo está contando nadie está llevándolo por dentro bueno no tiene más remedio que aceptar la circunstancia en lo que hay no hay nadie como tú analizar todo muy bien porque al final es como que es como un sentido del deber ¿no? es lo que hay para que para que va a estar compitiendo con situación buscando competencia con situaciones y al final la única persona que termina hundida es él o ella porque con quien realmente tiene la conexión es contigo y este aquí no tiene ¿para qué? ahí está la carta del loco pasa de todo pasa de todo si lo quería tener claro ya lo tiene por mucho que lo intente no hay nadie como tú como quiera llamarlo vamos a ver hacia dónde van estas energías una guerra que lleva en secreto una guerra que lleva en secreto y evidentemente él está haciendo que cambie toda la perspectiva que tenía en cuanto a las relaciones porque finalmente las cosas claras y el chocolate espeso es decir ahí la única persona que que le ha llevado a armonía real eres tú la única persona que le ha hecho sentir realmente el amor eres tú y la única persona que en momentos difíciles le podría ayudar eres tú es lo que hay esa es la verdad esa es la verdad dice que tienes un carácter fuerte esa es la verdad es lo que hay lo sabía lo sabía es como es como que ahí había algo en el interior de esta persona que que le llevaba y le decía algo ¿no? le decía algo sobre ti ahí había algo que tú estabas ahí y esta persona y esta persona y esta persona y finalmente con el tiempo pues evidentemente se da cuenta que tú eres la única persona que realmente está en su corazón y la única persona que realmente ha dado la cara por él o por ella la única persona con la que podía sentirse apoyado realmente le estimulas muchísimo muchísimo y esto es lo que a veces le lleva a confundirse es por el motivo que se frena intenta calmarse intenta ser sincero sincera con con y encontrar la confianza con la única persona que puede encontrar refugio en realidad pero claro sería demasiado pedir dice sería demasiado pedir sería demasiado arriesgado porque es que aquí lo que me están diciendo es que ya te digo que le estimulas muchísimo entonces es como que aquí hay una queja no hay nadie como tú le encantaría que das encontrase contigo y y al mismo tiempo es como que encima se queja diciendo si sería mucho pedir el el encontrarse contigo ¿no? el si sería que habría la posibilidad de poder eliminar los problemas eh que hay entre vosotros se pregunta si se eliminan si luego pueden volver a pasar si había más obstáculos es decir se calienta la cabeza de mala manera como si buscara hacer las paces contigo y no sabe al mismo tiempo cómo por todo lo que ha ocurrido entre vosotros dos tú date cuenta te digo una cosa a veces en las en los pequeños detalles es en realidad aquí está diciendo que se está haciendo muchísimo se lo está haciendo muy grande porque en realidad tan grande no es o sea si esta persona aparece en tu vida se daría cuenta de que o sea como buscando una amistad como para apaciguar para hacer de nuevo las paces sería menos de la pared que se está construyendo los obstáculos que se están construyendo que no tienen nada que ver con toda la historia que se monta en su propia cabeza mucha tensión es la que veo por aquí mucha tensión muchas tensiones mucha energía muchos caminos abiertos pero que se bloquean con sus propios su propia forma de pensar es decir porque en realidad lo que está haciendo es que pase el tiempo y descuidando lo que realmente importa estando en guerra consigo mismo en vez de salir hacia adelante y ser tan superficial centrarse realmente en lo que merece la pena